El show de Garpiel Casa para las fiestas ¡Pues gracias, Odie! Va a ser el mejor árbol de Navidad que hemos tenido ¿Verdad, Garfield? Pues eso depende Depende de lo que haya abajo Es más, será la mejor Navidad de mi vida Invité a mamá, a papá y a Dog Boy para que cenen aquí Liz también vendrá y va a traer a sus padres ¿Habrá suficiente comida? Oye, quiero que te comportes muy bien, Garfield Ya que no te ganaste a la señora Wilson Cuando dejaste que su canario Petey se escapara ¿El señor Wilson se veía feliz? ¡Oh, no! ¡Mírala ahora! Tenemos que ir a la tienda Garfield, ayuda a Odie a terminar de decorar el árbol ¡Haré la lista de las compras! ¿Por qué siempre tengo que hacerlo todo yo? Muy bien Odie, desliza la caja de los adornos para acá Un poco más Bien, retírate Ahora conéctalo Deja el árbol ahora Tenemos que ir a... ¡Tarán! ¡Guau! La ociosidad es la madre de los inventos Esperen aquí, ahora vuelvo Pero no tardes Yo me impaciento mucho cuando hay comida cerca ¡Hola, Arlene! ¡Hola, Garfield! ¿Y qué haces? Reúno comida y mantas para los animales abandonados en la vieja estación del tren Se ve muy pesado Y lo está ¡Qué pena! Mira, ahora John hace una fiesta para la familia Y alguien va a comer como un sultán ¡Ay! Y mañana es Navidad y abriremos unos regalos Te estoy hablando de comida y de que abriremos regalos Luego comeremos más y abriremos regalos Oye, ¿a dónde vas? Habrá mucha comida y regalos para abrir No lo entiendes, ¿cierto? ¿Entender qué? De lo que se trata el espíritu navideño Bueno, hay regalos y hay una comida muy rica Y luego hay... ¿Hay algo más? Sí, compartir cosas y el cariño Ah, entiendo Claro, ojalá vengas a cenar Hay mucha comida Odie estará feliz de compartir la suya Ustedes son patéticos ¿Y ahora qué? Ya te invité a cenar Garfield, si de verdad quieres entender de lo que estoy hablando Ven conmigo Hay muchos pobres que necesitan casa y comida Y sería muy bueno ayudarlos Y más en esta época del año Ya, chicos, dense prisa Uy, hace frío aquí Ahora tengo que irme Si no te veo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Garfield! ¿Qué? ¿Sabes, Odie? Me siento algo raro Tal vez debía ayudar a Arlen con esos animales Pero... Oye, ¿qué puedo hacer? Soy solo un gatito Solo un humano Yo no podría llevar la comida de John A la vieja estación del tren, ¿verdad? ¡Ya deja eso! Bueno, ya basta, señores Que somos muchos y la manta es pequeña Oye, Rax Siempre consideré que este calor era seguro Sí, todos lo consideramos bastante seguro Hasta que se va ¿Como la comida? ¡Como la comida! Volví ¡Oh, Arlen! ¿Qué nos trajiste? Bueno, el basurero de la tienda No estuvo tan generoso ahora Pero traje esto Se ven suaves Tengo frío ¡Qué lindas cobijas! ¡Qué lindas! ¿Y qué trajiste de comer? Tengo mucha hambre Temo que todo lo que hay Es un poco de queso y unos panques Está bien Coman ustedes Yo necesito bajar unos kilos No tenemos suficiente para alimentarnos ¿Qué hacemos? Nosotros no vamos a comer, Harry Tú y yo comeremos bien cuando lleguemos a la casa Esto es para los animales que no tienen casa Ah, es cierto Ahora díselo a mi panza O mejor aún ¿Por qué no se lo dices a ese gordinflón? ¿A Garfield? ¿A quién más? Apuesto a que tiene muchas cosas para comer en su casa Podríamos comer una semana Con una botana de Garfield Temo que Garfield no quiere compartir en la época de Navidad ¡Ah! Ni en ninguna otra Bien, como dicen por ahí Un gordo necesitado es un verdadero amigo No has traído la cena de John, ¿verdad? Oh, no Tomamos comida de atrás del refrigerador Esta comida no ha visto la luz del día por años ¡Qué chico tan tierno! Gracias, Garfield También tú, Odie ¿Y ya terminaron de besarse? Estos amigos tienen hambre Garfield Odie Les presento a Rax Ha sido residente de la vieja estación del tren hace muchos años ¿No tienes casa? ¿Cómo sobrevives? Bueno, yo siempre he confiado en la bondad de los extraños ¿Pero por qué haces eso? En realidad quisiera tener casa Pero nadie va a querer a un perro viejo Les gustan los perritos y los gatitos ¡Como los otros! ¿Quiénes son ellos? Su madre era una gata de la calle Después se enfermó Y su último deseo fue que yo cuidara a sus hijos hasta que encuentren una casa Garfield, Odie, les presento a Primavera ¡Hola! A verano ¿Qué tal, perro? Y a otoño ¿Cómo están? ¿Ustedes son tres? Somos cuatro Tenemos un hermano, pero él... Él ya encontró un hogar Primavera, verano y otoño ¿Adivino? ¿Su nombre de casualidad es... ¿Invierno? No Es Philip Invierno ¿Por qué se llamaría así? Es un nombre raro Te presento a un residente más, Garfield ¿Quién? Él Él es Nick ¿Cómo estás, Nick? Nick, sé gentil No me llevo bien con los gatos ¡Se comen a los canarios! Solo a los desconocidos ¡Basta! ¡Oye! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Con gusto Chicos, recuerden por qué estamos aquí ¡Qué suerte que ella nos defiende, gordo! ¡Ponte con uno de tu tamaño! Gracias, Arlene ¿Por qué? Por animarnos a ayudar a estos amigos Se siente bien ¿Quién lo iba a pensar? Es buen inicio ¿Buen inicio? Hay que buscar casa para ellos Pero es un trabajo muy duro Si las personas los conocieran Sé que querrían llevárselos a su casa Pues ese es el problema ¿Cómo reúles a las dos partes? ¿Qué dices, Odie? Elote vacío está bien Pero, ¿de qué estás hablando? Elote, chatarra ¿Correcto? ¡Ah, entiendo! Con un árbol de Navidad La gente vendrá Como luciérnagas a la luz Y entonces Verán a los animales ¡Les darán casa! ¡Sí! Vaya, están locos Arlene, recuérdame un día Hablarte del verdadero espíritu navideño Excelente Creo que eres un genio, Odie Odie, eres un genio Elote vacío Esos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién hurtó al diamante Klopman gracias a mi intelecto superior? Sí, sí, ya sabemos que eres listo. Ve directo al grano, Beto. ¿Quién lo hizo? Solo una persona tuvo acceso a la combinación de la caja fuerte. Por lo tanto, el culpable es... ¡No! 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 ¿Quién robó el diamante Klopman? ¡Tengo que saberlo! Así que le dije. ¡Ay, no! ¡La alarma de televisor ha veniado! ¡Adiós! ¿Cómo pudiste dejarme así cuando nos queremos tanto? Llamaré al técnico. ¿Y nunca supe quién robó el diamante Klopman? ¡Se lo devolveré en unos cuantos días! ¡Como nuevo! Unos días sin televisor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Sólo comer y dormir? ¡Necesito actividad! Sé cuánto echarás de menos el televisor. Eh, casi tanto como extrañaría respirar. O los canelones. Se me ocurre algo que podríamos hacer. Lo que sea, estoy desesperado. Lo encontré. Este era el televisor de mi abuela. Quizá aún funcione. Sí, ella funciona porque es su televisor, ¿no? Yo solía mirar este cuando era niño. Y siempre tuve la tonta creencia de que la gente en la pantalla, de hecho, podía verme. ¿Que la gente en la pantalla te podía ver? Es lo más ridículo que haya oído en la vida. Oigan, ustedes en casa, dejen de hacer eso. Y en especial recuerdo a un personaje, el Doctor Bien Bueno. Anfitrión de mi programa favorito. ¿Te portaste bien hoy? Lo adoraba. El canal se cambia girando la perilla. No existían los controles remotos. ¿Qué? ¿Es decir que en verdad tienes que levantarte y acercarte al televisor para cambiar de canal? ¿Que el principio básico de la televisión no es quedarte en tu silla sin hacer nada? Tendrás que sintonizar un canal tú solo o llegaré tarde por Liz. Volveré pronto. Bien, supongo que tendré que hacer esto al estilo medieval. Hazlo tú, Odi. Te lo ordeno. Sí. Y ahora, en vivo desde el estudio, den la bienvenida a su anfitrión favorito, el Doctor Bien Bueno. ¿El Doctor Bien Bueno? Bueno, ese es el programa que John veía cuando era niño. ¿Aún lo transmiten? Hola, niños. ¿Todos se han comportado como niños buenos el día de hoy? Sí, Doctor Bien Bueno. Oigan, ¿dónde está el color? ¿Por qué la imagen se ve en blanco y negro? Buscaré otro canal. Está en todos los canales. Como todos sabemos, lo más importante en el mundo es ser una buena persona y tener buenos pensamientos. Hola, Garfield. ¿Quién puede tener buenos pensamientos cuando él está cerca? Estoy dirigiendo una película cerca de mí y serás el camarógrafo. Se llamará 24 horas en la vida del gato más adorable del mundo. Lo único que debes hacer es seguirme todo el día y grabarme con esta cámara. Genial, Nermal. Pero es importante empezar toda película con una secuencia de acción grandiosa. ¡Ah, cierto! ¿Pero qué escena tienes en mente, eh? ¡Bravo! ¡Grandiosa secuencia de acción! ¡Más! ¡Más! Ahora de vuelta al viejo televisor. Tal vez el Doctor Bien Bueno sepa quién robó el diamante Klopman. Debería sentirte muy avergonzado. Así no se trata a los amigos. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Tú, Garfield. ¿Verdad, niños? ¡Uh! ¡Gato malo! ¡Gato malo! ¿Qué está sucediendo? ¿Están hablando de mí? Sí, estoy hablando de ti. Lo que acabas de hacerle a ese amiguito tan lindo fue muy, pero muy malvado. ¿A qué amiguito lindo? ¿Se refiere a Nermal? Es el más engreído. Vaya, ¿por qué estoy hablando con alguien en la pantalla? Como si pudiera oírme y verme. ¿O si puede? Sí, puedo verte y puedo oírte. Y también puedo hacer esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué me hizo? ¿Por qué estoy gris? Te he quitado el color que tenías, Garfield. Verás, yo veo el mundo en blanco y negro. Nuestros actos son buenos o malos. Y lo que le hiciste a tu amiguito fue, malo, malo. Usted no comprende. En realidad, soy un gato muy agradable. ¿Sí? Pues demuéstralo. Sal a la calle y haz buenas obras. Y entonces quizá, solo quizá, recobrarás tus colores. ¿Cierto, niños? ¡Sí! ¿Buenas obras? Yo no hago buenas obras. Yo no hago obras de ninguna clase. Solo como y duermo. Ayudaré a una anciana a cruzar la calle. Esa es una buena obra. Esa es una buena obra. Muy bien. Recobré un poco de mi color. Debo hacer más obras buenas. Ese piano caerá sobre el hombre que come helado. Salvará a un hombre que come helado de que le caiga un piano encima. Eso calificaría como buena obra. Niños, no intenten hacer esto en casa o en ninguna parte. Oigan, pasé la segunda prueba con bombo y platillo. Parece que me hace falta hacer una buena obra más. Vaya, es difícil encontrar buenas obras que hacer en esta ciudad. Suena a que alguien está en problemas. No me lastimen. Soy demasiado adorable. Suena a que Nermal está en problemas. No, una buena obra es una buena obra, aunque se trate de Nermal. Váyanse, no me hagan daño. No querrían lastimar a un gato tan lindo. Llamemos a mi agente. Podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez un comercial de comida para perros. ¿Qué les parece? Oigan, perros cabeza de chorlito. ¿Por qué no molestan a alguien de su tamaño? Sí, como él. No, no me muerdan. No, auxilio. ¡Socorro! ¡Que alguien haga una buena obra por mí! Lo que hiciste fue una verdadera tontería. ¿Estás loco? Por cierto, te estás poniendo gris. Pero qué ingrato es este. ¡Ah! ¡Sí! Estoy vivo y a todo color. Le diré al doctor Bien Bueno que demostré ser un buen gato. ¡Doctor Bien Bueno! ¡Doctor Bien Bueno! ¡Recuperé todos mis colores! ¿Doctor Bien Bueno? El técnico acaba de traer el televisor y funciona bien. ¿Doctor Bien Bueno? ¿Doctor Bien Bueno? ¿Doctor Bien Bueno? ¿Doctor Bien Bueno? Si buscas el viejo televisor en blanco y negro, hice que se lo llevaran. ¡Muai! ¡Muai! ¡Espere! ¡Espere! ¡Ahí lleva al doctor Bien Bueno! ¡Adiós, doctor Bien Bueno! Garfield, ¿recuerdas al doctor Bien Bueno? Sí, jamás podría olvidarlo. Es ese antiguo anfitrión de televisión del que te hablé. Estuve preguntándome qué fue de él. Lo busqué en internet. Como bien sabemos, todo lo que hay en internet es siempre cierto. Excepto, claro, muchísimas cosas. Aquí dice que se retiró hace 27 años y que nadie ha vuelto a saber de él. Hola, Doc. Espero que esté bien. Venga, Garfield. Bajemos por un bocadillo de medianoche. Sí, así me sentiré mejor. Cuídese, Doc. Esté donde esté. Tú también cuídate, Garfield. Hoy fuiste un buen gato. El show de Garfield. El show de Garfield. Casa para las fiestas. Garfield. ¡Odi! ¿Dónde están? Garfield. ¿Odi? Chicos. ¿Dónde pueden estar? Garfield no se va cuando está cerca la hora de cenar. ¡Oh, no! Tenemos compañía. ¡Garfield! ¡Odi! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Feliz Navidad, John! ¡Hijo! ¡Dog Boy! ¡No me digas Dog Boy! ¡Bien! ¡Dog Boy! ¡Dog Boy! ¡Liz! ¡Felices fiestas, John! Vaya, tú de verdad que te luces. ¡Señora Wilson! ¡Hola, John! ¡Y el señor Wilson! ¿Cómo ha estado, señor? Pues muy bien. ¿Dónde está la cena? ¡Qué hermoso árbol pusiste, John! ¡Gracias! Mamá, papá, Dog Boy, les presento a los padres de Liz, Robert y Betty. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Estoy bien. Gracias. Es un placer conocerlos. Liz nos habla mucho de ustedes. Bueno, ya todos tienen su sidra. Hay que admirar el árbol un rato, ¿sí? Yo tengo hambre. Igual yo. ¿Ya cenamos? ¡Oh, Robert! Pronto. Primero, sería bueno conocernos. Señora Wilson, ¿sabía que Dog Boy dormía con su manta hasta los 14 años? ¡Que no me digas Dog Boy! Y fue hasta los 13. ¿Y qué piensas, Arlen? Es interesante, pero le falta algo. ¡Una estrella! ¡Una estrella en la punta! ¡Eureka! ¡Bien hecho, Odie! Hay que poner esto arriba del árbol. Está todo listo para irnos. ¿Seguro que va a funcionar? Por supuesto que no. ¿Están de acuerdo, chicos? ¡Sí! ¡Qué bien cantan todos! Cantemos otra canción. ¡Oye, eso es necesario! ¡Hemos cantado una hora entera! John, ¿te puedo ayudar con la cena? No, todo está listo. Estoy esperando a que Garfield y Odie lleguen, mamá. ¡No! Garfield no se pierde una comida. ¿Por qué está tan pacífico por aquí? Seguro están bien. Probablemente hacen alguna travesura. Tienes razón. Bueno, vamos a cenar ya. ¡Qué hermosa cena, John! Estoy orgullosa de ti. Si sabe la mitad de lo bien que se ve, estaré muy feliz. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? El ruido. Vino de la estancia. Yo no escuché nada. Pero... ¡No es posible! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh, no! ¡Esto no es verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Los gatos tienen siete migas, pero los perros no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Al fin te detienes! ¡Suban más, chicos! ¡Las luces deben estar más altos! ¡Más! ¡Deben subir más! Bien, familia. Creo que la Navidad se terminó un poco antes. Lo siento. ¿Estás listo, Odie? ¡Enciendan! ¡Corran, chicos! ¡No hay mucho tiempo! ¿Todos están listos? ¡Claro! ¿Por qué no llegan? Fue una linda idea, Garfield. ¡Qué lindo por intentarlo! ¡Hola! ¡Miren! ¡Ven a visitarnos! ¡Oye! ¡Funcionó! ¿Ven? ¡Se los dije! ¡Garfield! ¡Odie! ¡Muchachos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Es un verdadero milagro de Navidad! Debe haber una razón. Pues, por supuesto que la hay. ¿Quiénes son tus amigos, Garfield? ¡Oh! ¡Chencho! ¿Qué? ¡Por Dios! Mi canario se llamaba... ¡Chencho! Tú de verdad me lo recuerdas mucho. Te voy a llevar acá, así te diré... ¡Chencho dos! ¡Mire, señora! No sé cuál es su problema, pero... ¿Es comida? ¡Chencho, come estas avellanas! ¡Por las avellanas puede decirme Chencho! ¡Garfield! Estaba tan enojada contigo por dejar que Chencho escapara. Y ahora tú me das a Chencho dos. ¡Señora bonita! ¡Ven a avellanas! ¡Ah! ¿Y ustedes quiénes son? ¡Mire! ¿Es que no tienen casa? Bueno, necesitan casa. ¿Papá? La granja necesita cazarratones. Los gatitos. ¡Sí, los gatos! Irán a casa con nosotros. No lo creo, señora. No iremos a ningún lado sin Rags. Somos familia, equipo que nunca se separa. ¡Un momento, primavera! Vengan, niños. Escúchenme. Le prometí a su madre que yo les buscaría un hogar. Y la promesa se va a cumplir esta noche. ¡Eres nuestra familia! Sí. Esta es nuestra casa. Es un basurero. Y yo un perro viejo. No voy a estar con ustedes mucho tiempo. En la granja tendrán amigos y una buena familia. Y un día tendrán que cuidar a sus propios hijos. Aquí no les puedo ofrecer eso. Pero te queremos, Rags. Te vamos a extrañar. Sí, te vamos a extrañar. Te quiero. Y yo también los quiero. Váyanse. Hagan feliz a su madre. ¡Qué gatitos tan hermosos! Betty, ¿cuál era el nombre del perro grande que teníamos? ¿Estás hablando de Junior? Sí, Junior. ¿Qué le habrá ocurrido? Murió hace diez años, Robert. Es cierto. ¿No está su cama en un rincón de la cochera? Insististe en que la dejáramos ahí. Qué pena dejar que esa cama se cubriera de polvo. Podríamos necesitar un perro así de grande. ¡Qué adorable idea, Robert! ¡Ven acá! Al llegar a casa, lo primero que haré será bañarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Vean esos pobres animales sin casa! John, tenemos que hacer algo. No es posible cuidar a todos esos animales, Liz. ¡Yo quiero uno! ¡Vito, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hace toda la ciudad aquí? ¡Vinimos a ver el árbol gigante! ¡Hola! ¿Quieres empleo, perrito? Ven a la pizzería de Vito conmigo, ¿sí? Te pondré a trabajar cuidando mis pizzas de cierto gato que conozco. Oye, me duele que digas eso. ¡Te daré todo el peperón y que puedas comer! ¿Qué me dices, perrito? ¡Ey, escuche todo el mundo! ¡Llévense a una mascota! ¡Vamos! ¡Hay un desfile de mascotas! Garfield, eres algo sorprendente. ¡Eres el espíritu de la Navidad! Arlen, es que el espíritu de la Navidad es el hambre. ¡La comida se enfría, amigos! ¡Vamos a cenar! ¡Claro! ¡Me cocina oír eso! ¡Y otra! ¡Estas en charla! ¡Ah, vamos, tío! ¡Y la verdad se me gustan! ¡Mira, me quiero comer de ti! ¡Mira, me quiero comer de ti! ¡Mira, me quiero comer de ti! ¡Mira, me llamo! ¡Aguanta, me llamo! ¡Mira, me llamo! Gracias por ver el video.